Street Fighter VI, el juego de lucha llega con estos 18 luchadores. Ya se conocen todos los personajes con los que se lanzará Street Fighter VI en junio. Te presentamos a sus 18 luchadores. Estos son, por supuesto, Viyu no debería faltar. Primera aparición, Street Fighter estilo de juego, Shoto. Por supuesto, Viyu no puede faltar en un título de Street Fighter. En Street Fighter VI, además, tiene algunos trucos nuevos bajo la manga. Ken ahora tiene un nuevo look primera aparición, Street Fighter estilo de juego, Shoto. Ken también sigue siendo un Show Tekken en Street Fighter VI. Ahora es mucho más ofensivo que su honestoso rival. Prueba de ello es que su Command Run, que era su disco 1 en Street Fighter V, es ahora un movimiento especial por derecho propio. Chun-Li envejecido con gracia, Chun-Li primera aparición, Street Fighter II, The World Warriors estilo de juego. Net Range la primera mujer de Street Fighter ha recibido un rediseño visual y ahora parece mucho más mayor y elegante. Su plan de juego no ha cambiado mucho. No obstante, ahora cuenta con un nuevo movimiento en su repertorio, que la coloca en una postura especial, desde la que luego tiene diferentes seguimientos para una mejor ofensiva. Ahora con cejas, Gail Primera Aparición, Street Fighter II, The World Warriors estilo de juego, Zoning en Street Fighter VI, Gail sigue siendo el Zoner que ya conoces. También es la primera vez que se le da un nuevo movimiento especial a parte de sus básicos, el Sane Kun y el Flash Cake. Dalsim todavía usa brazos y piernas largos Primera Aparición, Street Fighter II, The World Warriors estilo de juego. Zoner otro veterano de Street Fighter II, Zoner otro veterano de Street Fighter II, es el Indio Dalsim. Aquí mantiene sus largos brazos, piernas y bolas de fuego. Esto significa que también tiene los mejores requisitos en Street Fighter VI para ser una de las mejores opciones para los fans del Zoning. Ritmo de lasaña, DJ siempre el ritmo Primera Aparición, Super Street Fighter II, un chame en su estilo de juego. No estamos en los ojos del cara alí, mané. No, 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 nada. Está todo de proporcional. Está todo de proporcional. Tras quedarse fuera de Street Fighter II, el personaje de Charge vuelve a la lista. Escove un E, porque ahora va a estar su web mero genérico. É, va a estar un modo World War II, ¿no? de tus oponentes. E. Onda demuestra su poder en el sumo primera aparición. Street Fighter 2, The World Warriors estilo de juego. Defensivo el luchador de sumo E. Onda también está de vuelta. Las primeras imágenes indican que conserva su estilo de juego reactivo. Tiene buenas herramientas para castigar y luego presionar al rival. El luchador alfa. Sangef primera aparición. Street Fighter 2, The World Warriors estilo de juego. Grappler el último de los World Warriors de la vieja escuela Sangef. Este alfa grappler ha recibido nuevos e interesantes movimientos. Entre otros, un axe kick que supera los ataques bajos y un drop kick que resulta devastador. La británica Cami también está de vuelta en Street Fighter 6 primera aparición, Super Street Fighter 2, The New Challengers estilo de juego, Ruse Dawn. Ahora se puede cargar para activar distintas variantes, por ejemplo, el lanzamiento clásico o un nuevo inicio de combo. Las patadas de Yurik que volverán Loco primera aparición, Super Street Fighter 4 estilo de juego, MedRange la siguiente mujer fatal en la selección de personajes es Yurik. Sigue dependiendo principalmente de las patadas y de sus jugadores de juego, que puedan tener la música como un lanzador para que Loco sea necesario. La nueva cara de Street Fighter, Luke primera aparición, Super Street Fighter y de estilo de juego, MedRange. Luke, que debutó en Street Fighter 5, fue descrito como el futuro de la franquicia. Ahora está claro a qué se refiere. Probablemente será tu primer mentor en la campaña en solitario. También aparece en la portada de Street Fighter 6. Drunken Master Jemmy es un recién invitado. Recién llegado estilo de juego, Rushdown Comparable Art, Jung, Yang, que en el primer recién llegado de Street Fighter 6 es Jemmy. Utiliza una mezcla de Capoeira y Drunken Boxer. Puedes beber sorbos de su calabaza durante el combate para desbloquear nuevos movimientos especiales o potenciar los ataques. Nuevo, la lata de aerosol ninja de Kimberly recién llegada estilo de juego, Rushdown Comparable Art, Gai, y Guki. Algunos de sus movimientos más letales de Kimberly en Street Fighter 6 están tomados del maestro Russian Gang. Sin embargo, esta loca de la música de los 80 tiene algunos movimientos nuevos en su arsenal. Manul baila su camino a la victoria recién llegada en estilo de juego. Raptor comprobó Art, Art. Manul comparte algo más que su nacionalidad francesa con Avel, el personaje de Street Fighter 4, ambos son también Raptors. Sin embargo, además de sus agarres, la bailarina es antiguo con algunos golpes de largo alcance. La poderosa